El Perú no solamente está conmigo, el Perú camina conmigo. Era febrero de 1985 y el Papa carismático pronunció estas emotivas palabras en nuestro país. Carol Huoctila, Juan Pablo II, el Papa peregrino, estaba por primera vez en suelo peruano. Lo sentía un cañonazo. Aquí está Juan Pablo dejando el suelo peruano, dando su primera bendición a los 18 millones de peruanos. Su designación como el máximo representante de Dios en la tierra lo llevó a recorrer el mundo con una Biblia bajo el brazo. ¡Habemos Papam! Fue en la plaza San Pedro de Roma cuando Juan Pablo II se presentó por primera vez como sumo pontífice ante una multitud que lo aclamaba. He sentido miedo al recibir esta designación, pero lo he hecho con espíritu de obediencia a nuestro Señor y con confianza plena en su Madre María Santísima. Fiducia total a la Sua Madre, Madonna Santísima. Nacido el 18 de mayo de 1920 al sur de Polonia, este bebé de mirada tierna y largos ropajes era Carol Huoctila. En esta fotografía posa junto a su madre, quien falleció nueve años después. En esta otra se retrata el día de su primera comunión y su acercamiento a la fe católica. Ya huérfano de madre, hacia 1941 murió también su padre. Mientras tanto, Polonia, su amada Polonia, era martirizada por la ofensiva nazi. Un hecho que lo marcó tanto que ya en su juventud decidió pertenecer al ejército de su país para luchar contra Hitler. Se organizó con otros grupos de muchachos y se pusieron a hacer la resistencia a los nazis. Y en esta fotografía inédita aparece portando fusil. Una actividad heroica, haciendo escapar amigos judíos, animando a la gente a que resista al invasor. En plena ocupación alemana, Carol Huoctila pasó día tras día cavando en las canteras de piedra. Poco a poco cambiaba el fusil por un arma mucho más poderosa. Una fe inquebrantable que en el año 1946 lo llevó a convertirse en sacerdote. Fue obispo de Cracovia y luego cardenal, tras la muerte de Juan Pablo I, cuyo pontificado duró apenas 33 días, pues falleció en el intento. El Vaticano convocó a sus cardenales para la elección de un nuevo papa. Estas imágenes corresponden al 14 de octubre de 1978. El entonces cardenal Carol Huoctila viaja en tren y llega al cónclave de Ciudad del Vaticano, donde se elegirá al papa que sucederá a Juan Pablo I. Él ha sido llamado. Mientras tanto, en la capilla Sixtina, 111 cardenales se encuentran reunidos. Dos días después, Carol Huoctila, el sacerdote polaco, se convirtió en Juan Pablo II. ¡Habemos papa! Juan Pablo II es un personaje universal, no solamente un personaje del catolicismo, respetado por prácticamente todas las personas del mundo. Juan Pablo II fue el primer papa no italiano que tuvo el Vaticano después de 400 años. El papa misionero llevaba su mensaje en 7 idiomas y más de 10 dialectos. Seguramente por eso su voz llegaba al corazón de miles, sin importar su nacionalidad, sin importar su religión. ¡Acasi! El pueblo de Dios en camino a Dios, Juan Pablo es un delito, Juan Pablo, amigo, el Perú está contigo, Juan Pablo, amigo, el Perú está contigo. Perú, amigo, el Papa está contigo. ¡Saben cantar! ¡Saben cantar! ¡Saben bailar! Todos lo amaban y en su objetivo por evangelizar el mundo visitó más de 100 países. El Papa decide viajar en persona y esos no son viajes de estado solamente para encontrarse con el presidente, son viajes para encontrarse con el pueblo. Karol Wojtyla era el huésped ilustre del Vaticano, un espacio creado con las pinceladas de Miguel Ángel. Una ciudad de enormes jardines que año a año congrega a cientos de miles de fieles en la famosa Plaza San Pedro, donde desde una enorme ventana, Juan Pablo II impartía su bendición. Subido a un pequeño tabladillo, asomaba su rostro de paz y hacía la señal de la cruz. Amaba orar al aire libre por las tardes, hasta que las puertas del Vaticano se cerraban cada noche. Se enfrentó contra el totalitarismo comunista, que condenaba cualquier masacre en cualquier parte del mundo que ocurriera, o sea, él no veía eso como política, él veía eso como parte de lo que debe ser el rol de un Papa, mediar por la paz. Buscó la paz en Medio Oriente, estuvo en contra del Apergei como Nelson Mandela, y fue mediador en varios conflictos bélicos. Juan Pablo II era un hombre íntegro por sobre todas las cosas. 13 de mayo de 1981, día de la Virgen de Fátima, el turco y extremista Ali Mehmed Ahta, disparó tres veces contra Juan Pablo II. El Papa sobrevivió al brutal ataque, y dos años después, visitó y perdonó a su agresor en la cárcel, y lo convirtió al cristianismo. En los últimos días ha estado dando declaraciones muy polémicas de que hubo gente dentro del mismo Vaticano que le ayudó porque querían que el Papa muriera. No sabemos, esta historia está llena de especulaciones. Lo más probable es que la KGB, los servicios secretos de la exunión soviética, estaban detrás de eso. Eso es algo casi demostrado. Tras este ataque, la figura de Juan Pablo II se fortaleció, aunque algunos lo calificaron de extremadamente conservador. No, que la iglesia debe modernizarse. No, señor. La iglesia no negocia sus principios. La iglesia expone sus principios. Quien esté de acuerdo con ellos, bienvenido. Quien no esté de acuerdo, es libre de obrar de acuerdo a su conciencia. Continuó con su peregrinaje y en febrero de 1985 llegó por primera vez al Perú, y luego volvió en mayo de 1988, cuando pronunció un enérgico mensaje en contra del terrorismo. No podréis destruir la vida de vuestros hermanos, no podréis seguir sembrando el campo entre madres, esposas e hijas. Por el bien del Perú, no puede faltar el pan de cada día a los pueblos jóvenes. Juan Pablo, amigo, la selva está contigo. Quiero deciros también que el Papa se siente charapa. Era encantador. Un hermoso hombre que amó su designación y la llevó con suma responsabilidad aún cuando enfermó. En 1992 lo operaron de un tumor benigno. Años después se fracturó la pierna, luego le extrajeron el apéndice y comenzaron los problemas respiratorios. Estas son imágenes de uno de sus últimos cumpleaños. Meses después, Juan Pablo II fue sometido a una traqueostomía y desde entonces, ya sin voz, su silencio anunciaba su pronta partida. El mundo entero sentía que el Santo Padre se iba, hasta que el anuncio llegó y fue simplemente inevitable. La plaza San Pedro se llenó de cientos de miles de personas que llegaron para ver la última imagen del hombre que dio su vida por la fe. Su cuerpo fue paseado en medio del dolor de todos aquellos que llegaron a despedirlo. Juan Pablo II había muerto. Juan Pablo II empezaba así su camino hacia la beatificación. Si, 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 es verdad. como no admirar a este hombre que inspiró la vida de millones de personas como no recordar al hombre misionero que caminó el mundo llevando un mensaje de unión el Perú lo recuerda con el mejor de los afectos ayer, hoy y siempre donde quiera que esté, querido Papa Peregrino empeñad vuestras energías en construir un Perú donde brille la santidad construid un Perú más fraterno y reconciliado